¡Suscríbete al canal! Y con el correr de las horas, cayendo en que en realidad es una gran responsabilidad la que tendré por delante. Y bueno, en general, donde he trabajado he sido muy responsable, así que pienso que voy a tratar de dar lo mejor en ese lugar, evidentemente. Bien, Dita. Dita. Sí, Dita, Dita. Hace 35 años que la conozco a Dita. Ahora... De Amandita, sepan los oyentes, quedó Dita, el familiar... Y Amanda, y Amanda. Luego Amandita y luego Dita. Hace muchos años, después del nacimiento de Braulio con Liliana, tuvimos un hijo, el segundo Jerónimo, que recién se recibió y es orgullo también de todos nosotros. Y me dijo Liliana, che, ¿a vos no te parece que... son negligencias familiares? A ver, es una... lo que estoy diciendo es cosa íntima, pero le voy a contar igual. Infidencias. Infidencias, perdón. Le voy a contar igual. ¿A vos te parece, dices, que... siempre fuimos de la idea de que familiares no, porque como ya tienen un título familiar, no le vamos a dar también el padrinazgo y el madrinazgo. Sí, tenés razón. Está bien. Entonces, por ahí fue que a Braulio se le eligió gente amiga y no familiar. Y cuando nace Jerónimo me dice, che, tengo ganas de darle que la madrina sea Amanda, Amandita, Amandita. Sí, a mí me parece bien. Y este... sé que la conozco hace muchos años, Amandita. Era para contar que te conozco hace... Ahora está siendo muy requerida, entonces asombra desde Montevideo que una mujer pequeña, de pelo bien cortito, con dientes pronunciados y que anda en una motito, che, ahora llega a ser senadora. Entonces han dicho de todo. Desde que Amandita llega sin querer ahí, porque en realidad la vertiente la puso para relleno y que ahora la van a sacar. Lo dijeron. Importantes comunicadores de Montevideo, gente en Florida que lo piensa. Y nosotros estamos expectantes de tu primera reunión con los compañeros de la vertiente que es hoy, porque vamos a bombardear el sistema si eso pasa. No, pero aparte ya te doy desde ahora la garantía de que no. Bueno, yo les expliqué que Amandita es fundadora de la vertiente artiguista, que es reconocida dirigente nacional de la vertiente artiguista, integrante de la mesa de la vertiente a nivel nacional, que en realidad se sienta en esa mesa, escucha y es escuchada por Bayardi, Enrique Rubio, María Norana, con quien los une una gran amistad. Amandita no es conocida para los grandes flashes nacionales, pero sí para la vertiente, repito, fundadora, intransigente, luchadora por la vertiente sin apartarse un ápice de ahí. Y seguro que es una de las ideas de rescatar a Enrique de haber sido de ella, pero no me lo va a decir. Bueno, lo cierto es que todo eso llevó a que, nada, que estemos un poco molestos desde ayer. Estamos felices por haber visto llegar una mujer, más allá del partido, del sector y de la idea de una mujer merecedora de esto, y estamos tristes también un poco por la desvergüenza social que existe. En redes ha sido... Pero para que vos entiendas que lo que yo digo tiene cierta razón, por ejemplo, el maestro Juan Francisco Giacchetto me puso hace minutos, estimado Fabricio, felicitaciones por tus acertadas palabras en defensa de los ataques sufridos, a través de las redes por nuestra querida compañera Amandita, totalmente ofensivos para quien ha dedicado su vida al servicio de los demás y hoy tiene un lugar por demás merecido en el Parlamento Nacional. Mi total solidaridad y apoyo fuerte abrazo. O sea que Giacchetto se suma a lo que yo entiendo veo. Tú no lo ves porque ni en redes andas. Exactamente. Viste que en este momento me viene muy bien eso. No, pero por otro lado sé también que mucha gente por las redes me ha apoyado. Me ha apoyado, me ha dado mucho afecto a través de las redes, porque hay otros compañeros que algunas cosas me han mandado. No me mandaron estas cosas que tú decís. Pero bueno, yo en esto estoy tan convencida de que cada uno piense lo que quiera pensar y haya ellos. No me voy a meter en el círculo de la rabia. No, no, está bien, está bien. Me parece que eso ya corresponde a mí que estoy en la comunicación, en redes y demás comunicando y es mi labor y mi compromiso social de hablarle a la población lo que siento y pienso ante diferentes cuestiones. Porque estamos sumergidos en una enfermedad social de la superficialidad tan grande que no ven el contenido ni por ahí, como yo ponía recién en Twitter, que es tristísimo, ¿no? Porque en vez de hablar de una mujer que tiene un currículum extenso, en una lucha social tremenda, lejos de un proyecto personal, sin haber cobrado, es determinante, no lo dice, pero es determinante, no haber cobrado nunca en la historia de su vida como Edil, que ha sido siempre Edil, en las juntas departamentales, ni un viático, ni un peso de viaje, ni alimentación, ni reintegro, porque considera que constitucionalmente no está bien hacer uso de los dineros públicos si no corresponde, alejado hasta con una moto que puede cambiar la patente, porque lo puede hacer, porque es legal, porque no lo hace, considera que no está bien. O sea, tiene tantas virtudes, que llega a un lugar que por fin llega a un lugar, le podrán discutir quizás algún tema que a ella se le escape, economía internacional o la actualidad en el Golfo Pérsico ahora, capaz que se le escapa. Lo que es seguro que de dignidad no van a poder hablarle, ninguno de los integrantes del Senado, y yo me hago cargo de lo que digo, de la República le van a poder hablar a Amanda de honestidad y dignidad en el que hacer y la conducta política. Entonces es como una brisa de eso, de lo que le hace falta al sistema. Pero bueno, más allá de eso, che, qué increíble, senadora, ¿eh? Sí, increíble, sí, realmente, para mí fue sorpresa. Ayer de mañana, porque probablemente me decían que me habían mandado en la noche, bueno, yo no lo vi, ya llegué, hasta había estado en el escrutinio de un circuito, del último de la ciudad de Florida, en el Liceo 1, y después fui por el local del frente, estuve un rato, y después ya me fui para casa, y bueno, y me acosté. Y al otro día es que empiezo a mirar los mensajes, y veo eso, e incluso decía, bueno, a ver, confirmen bien, porque yo no puedo creer que no, que, bueno, y bueno, y bueno, y bueno, era así. O sea que sorprendida así de esto, porque vos sabés que estuvimos aquí. En realidad, a lo que apostábamos como vertiente, era a que tuviéramos, volver al Parlamento, o sea, volver al Senado, a través de Enrique Rubio. Queríamos eso, trabajábamos por eso, porque entendíamos que le hacía bien al Parlamento que Enrique Rubio y la vertiente estuvieran otra vez. Y no estaba dentro de los planes que obtuviéramos ese segundo lugar. Ahí surge esa suspicacia de que, como no estaban los planes, y sabían que no iba a llegar, te pusieron ahí sin querer. No, no, digo, creo realmente que al proponerme era porque, justamente como vos decías, soy fundadora, soy desde siempre comprometida con la vertiente, y valoraron que en realidad quien debía ocupar ese lugar era yo, estoy convencida de eso, y bueno, y así me lo plantearon. Y además, con la importancia de ser alguien del interior. ¿Ya te llamaron? ¿Ya te llamó Bayard y te llamó Enrique Rubio? Sí, todos, todos me han llamado. ¿Felices? Mariano, claro, sí. ¿Mariano era muy feliz? Sí, sí, todos, todos. Ellos te conocen mejor que todos nosotros. Y claro, son muchos años. Sí, muchos años al lado de ellos. Entonces, sí, todos, todos. Hay que traer a una senadora de la República acá para hablar de las necesidades sociales que surgen, que yo sé que a Mandita le da poca importancia, pero a mí me gustaría contarte algo. Alguien dijo desde Montevideo, bueno, ahora que es senadora se va a arreglar los dientes. ¿Sabías? No. Es grave, para quien te conoce es grave. Para vos es grave. ¿Vos te acordás que hace muchos años, cuando yo era jovencito, te pregunté una vez? Y vos me contestaste, es que yo nací así y elegí ser quien soy. Exacto. No me olvidé, Bayard, yo no sabía cómo preguntar. Nelson, mi primo, que es dentista, que es odontólogo, y es que me hacen los controles anuales y después tengo un control anual en Montevideo. Ahora ya no, ahora ya lo di por vencido, se venció. Por ejemplo, me ofrecía, mirá que si sacamos acá y te hacés un puente así, mirá que... Sí. No, ahora que... Yo tenía gente mía que me decía, mirá que a Mandita es hermosa, tiene unos ojos hermosos, mirala bien. Si le arreglamos los dientes, es hermosa. Pero no importa que tenga así los dientes, es hermosa igual, escúchame. Gente que me dijo también, a mí no, en redes, en Florida, bueno, al fin, ¿vas a cambiar la moto? ¿Por qué la moto se ríe? Yo sé que se ríe. Sí, me río porque digo siempre lo mismo, ¿por qué la voy a cambiar si me está sirviendo? Sí. ¿Cuál es el objetivo de un vehículo? Que te lleve a donde vos querés. Y ella te lleva. Y ella me lleva. Yo ya le conté a la gente. También es, si un día, ya no tiene, que hoy le dicen un programa propaganda a mi mecánico de la moto, Mario Larroca, si un día dicen, bueno, esto ya no va más, no hay... Porque a veces no hay repuesto y él me lo pone, no lo consigue, bueno, tal, en algún caso me adapta. Es genial, muy bien. Y si un día dice, bueno, ya esto no va más, alguien dice, o la moto ya realmente no me prende más, ah, buscaré de comprarme otra. Sí, yo le tengo que contar también a eso. Yo soy en general, ¿no? Porque es la moto, pero digo, en general, yo digo como que no me gusta el desperdicio. En este caso, para mí, el use y tire no va, y en general no estoy de acuerdo con eso. Entonces, es simplemente tratar de utilizar lo menos posible lo que puede todavía conservarse. Se puede decir que soy conservadora, puede ser, de cosas. Capaz que por ahí alguien dice, bueno, ¿y por qué? Yo que sé, el celular, que ya está espantoso, cambiarlo rápido. Bueno, mientras me siga, yo dándole que en realidad me está dando mucho trabajo, les digo. Ah, pero ahora te vamos a dar uno nuevo. Ah, sí. Bueno, el de la Junta no lo acepté tampoco. No aceptaste el de la Junta. ¿Todos los ediles titulares de la Junta tienen celular con un monto determinado? Titulares y suplentes, sí. Titulares y suplentes tienen un celular con un gasto determinado y no lo aceptaste. No, no. No entiendo que mientras pueda desempeñar mi tarea como puedo, en este caso que puedo, la voy a seguir haciendo así. Sí, yo debo confesar también que Amandita puede, tiene, puede, económicamente cambiar su moto. Hace muchos años si hubiese querido. Es maestra, es soltera, su familia nunca tuvo problemas económicos en su vida. No lo hace por convencimiento propio, por una ideología de austeridad, de entender que la vida pasa por otro lugar. También tiene comida, o sea, siempre comió. No, uno la ve a Amandita y piensa que porque anda en esa moto y porque no tiene grandes lujos. Pero, ¿por qué digo eso? Porque siempre comió y dio. Cuando recién acaba de decir, Dita, no me gusta tirar, a mí no me gusta desperdiciar, tampoco le gusta desperdiciar la comida. Y eso lo sabe mucha gente floridense, que no viene al caso. Mucha gente floridense que a través de los años pasan a determinada hora por la escalera donde vive Edita, golpean y ella baja con su fruta y su comida. Ha sido toda su vida así, absolutamente toda su vida. Muy católica, muy religiosa también, muy creyente, igual que su mamá Amanda. Es un ser especial, yo la conozco. Es dura también, debo decir la verdad, que es obcecada. Ayer me decían, habrás querido decir, consecuente, ¿no? Obcecada, es obcecada. Yo asumo que soy porfiada, le llamo yo. Lo asumo, lo asumo. En realidad es quizás una característica de mi personalidad. Si entiendo que algo va por un camino, soy terca, lo asumo. Como también, evidentemente, si me doy cuenta de que no es así, no es que obcecadamente siga con algo, no. No, es en la medida que estoy convencida de algo, ¿no? Pero sí, es una característica mía. Siempre, toda la vida me han dicho que soy porfiada y terca. Cuando los colectivos no tenían una incidencia fuerte en la sociedad, Amandita siempre fue de las mujeres, de las primeras mujeres históricas también en Florida, en salir a luchar y a mostrar en la calle el tema de los desaparecidos. Es integrante de la Comisión de Ayudas Familiares de Desaparecidos Detenidos en Florida. Es luchadora social, es militante política. Sus comienzos fueron en la izquierda democrática independiente con Felipe Goiriena. Y Alberto Cruz. Y Alberto Cruz, eso luego se transformó en la vertiente artiguista de la cual es fundadora. Y hoy la vida le da la posibilidad, increíble, sorpresivamente. Y yo sigo pensando cuando me levanto en casa, que son algunos premios que la vida otorga a algunas personas de acuerdo a su siembra. Esta es una cosecha de siembra. Muchísimos saludos de ayer, de llamadas, que hasta hoy estoy y ya voy diciéndoles si alguien está mirando y no le he contestado, que tengo el propósito de responder a todos los compañeros y compañeras que me han escrito y que no he podido, que son muchísimos. Y bueno, de alguna forma sí, muchas veces dicen eso, lo mereces. Yo también creo que todo es por algo, ¿no? Eso lo creo. Lo que sí que no siempre todo aquel que merece recibe como... Compensación de vida, sí. Bueno, en este caso supuestamente se da, no se da siempre. Y bueno, en ese sentido soy muy agradecida, ¿no? Siempre he sido muy agradecida en la vida. Y yo creo que en realidad esto es una posibilidad de mirar desde otro lugar. O sea, ahora estábamos siempre en la órbita departamental, más allá del compromiso con el Frente Amplio y que en estos días, hasta el 24, vamos a tratar de dar lo más posible para... ¿Es difícil de estar? Yo digo, es difícil, pero no imposible. Nosotros el Frente Amplio no le ha sido, más allá de estos últimos años de gobierno, nunca le ha sido fácil. Recordemos lo que fueron los inicios, recordemos lo que fue la dictadura, recordemos lo que fue ser oposición durante tanto tiempo. O sea, nunca le fue fácil, o en general no le fue fácil al Frente Amplio. Y sin embargo, por las ideas que el Frente Amplio defendía y defiende, muchos apostamos a esta fuerza política porque entendemos que es el camino para lograr un país más justo, más equitativo, más solidario. Y en ese sentido no ha sido fácil. Y esto no es fácil. Lo comparto. Pero muchas veces hemos dado batallas que hemos salvado. Recordemos, como decía alguien, por ejemplo, esta otra gran satisfacción que tuvimos, más allá de los resultados que nos entretecieron en la noche, con respecto a no a la reforma. Se decía antes que salía y que todo el mundo iba a estar apoyándola. Bueno, por suerte no se reformó la Constitución, que después hubiera sido en realidad muy difícil volver a modificarla para cambiar esto que se hubiera aprobado. Y era un difícil máximo cuando, aunque los dirigentes decían que no la estaban apoyando, estaban ensobrando. Lo vimos acá en Florida. Entonces, era algo difícil. Sin embargo... ¿Se puede tocar algún tema de eso? Desde el Parlamento, mañana. Por ejemplo, está instalado en la población uno de los artículos de la reforma, vivir sin miedo, que plantea allanamientos nocturnos. No será tiempo de que el sistema político ponga en manos de importantes juristas un tema como eso, a ver qué opinan, cómo resuelven, a qué llevan. Porque la realidad es que yo he hablado muchísimo y he hablado con historiadores que me hablan de una resolución que está en la Constitución, una ley, pero habla de muchísimos años atrás que tiene un objetivo. Está bien claro de hace muchos años atrás. Hoy he hablado con delincuentes. Yo he hablado con gente que ha estado presa, que me ha dicho, hasta que no hallan nocturnamente, los delincuentes trabajamos siempre de noche. Me lo dijeron hace siete días. Nosotros trabajamos de noche porque no hay allanamiento. Eso debería cambiar. Sí, pero en realidad, si se siguen ciertos procedimientos con orden... Correcto. Lo que yo te estoy explicando... O sea, que no es imposible al día de hoy esto, ¿no? Porque siguiendo ciertos procedimientos a través de la justicia, se puede llegar. Sí, es muy complejo igual que un juez... Es complejo, claro, es complejo. Pero bueno, digo... Pero puede ser un tema así. Por lo menos más que nada por el enfoque que estás dando de buscar más información y de tratar de profundizar. Yo entiendo muchas veces que todo se partidiza o es un proyecto personal o va detrás de una figura política buscando un rédito determinado de inmediatez y no ahondamos convocando a los mayores juristas de este país para que se sienten. Hilario Castro, por ejemplo, dio clase en un editorial del diario El Heraldo de por qué no votaba la reforma. Y lo ponía desde el punto de vista jurídico, legal. Era brillante lo que dijo. Pero yo entiendo que al sistema político le hace falta un poco más de esos asesores legales para llegar a determinar qué es lo correcto más allá del interés político partidario, ¿no? Sí, sí. Y bueno, asumo que quizás como frente amplio se han tenido a veces errores en redacciones de ley y todo eso que hay que tratar de mejorar porque estamos resolviendo leyes que es un tema muy importante y no se puede permitir que haya errores en esas redacciones. Que después lleven a tener que volver a modificarla rápidamente como en algún caso pasó. Amandita, el tema de la enorme lucha que has tenido a través de toda tu vida por la defensa del derecho a los familiares de los desaparecidos a encontrar esos cuerpos y a seguir, escarbando la historia reciente, ¿eso desde el Senado también vas a realizarlo, no? Hoy me comunicaba porque también me habían mandado muchos saludos y no había podido responder. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, 20 de mayo se llama. Son los compañeros con los que organizamos la marcha y los que tratamos estos temas, ¿no? Y bueno, yo les decía que en realidad estaba como cayendo en la realidad de que iba a estar en un ámbito donde iba a estar Manini y donde iba yo a poder, y evidentemente quizás otros compañeros nuestros del Frente Amplio, a poder fundamentar, insistir en la importancia, bueno, de preservar y de trabajar por la memoria, la verdad, la justicia. O sea que creo que sí que voy a estar en eso allí y que, bueno, y que va a ser una tarea importante que podamos desarrollar allí para ser justamente esto que no obsecuente, sino consecuente con lo que siempre hemos pensado, ¿no? Bien. Otra consulta hacerte. Necesito saber en la intimidad cómo tomó Amanda esto, pero que me lo cuentes de verdad cómo lo tomó. Sí. Porque en realidad hay muchas cosas que podemos hablar, que no las voy a hablar, pero hay muchas cosas que podemos hablar. Una de ellas es importante, ¿sabes? Yo lo pensaba de mañana hoy. Amanda logra verte entrando al Senado, pocho o no. Sí, 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 es así. La vida es esa, ¿no? Esas cosas que uno no sabe por qué se dan. Lógico, mi mamá tampoco va a ver la radio que vamos a abrir. Hoy me decían que Rosana Román, evidente que es una compañera que es de otro partido, puso preciosas cosas en el Facebook y decía, qué lástima que nuestra amiga común, Ana Carly, no lo estuviera viendo. A mamá ayer estaba, bueno, ahí sí ya había confirmado de que yo iba a ser senadora, entonces estaba en la cocina ella sentada, fui, digo, a ver mamá, estás bien del corazón, estás sentada, pero viste sonriéndome, ya vio que no era algo grave, ¿no? Bueno, soy senadora, y bueno, se emocionó. Sí. Se emocionó, sí, 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 se emocionó, le agrimiaban los ojos. Y bueno, está radiante, está feliz con esta noticia y bueno, como que la disfruta, la está disfrutando. Qué lindo, Amanda está, ¿eh? Sí, sí, de verdad. De verdad, te digo, y además, vamos a hablar claro, Amanda biológicamente está en su época finales de vida, porque ella está muy viejita, ¿verdad? Está escuchando, a ver. No, pero siempre decimos que vos siempre le estás... No, no, Amanda, no te rías que quiero que se me interprete bien. Logra ser senadora antes que te vayas. En algún momento te vas a ir porque los barcos llegan a puerto. En algún momento te vas a ir. ¿Lograste verla? Es tan sencillo como eso que está... Debemos hablar con naturalidad. No, me río, me río porque hace muchos años yo que voy a estar durando eso. Y ella sigue en pie. Pero usted... 86 años tiene. 86 tiene, Amanda, es larga vida. Mientras yo te siga diciendo qué vieja que estás, vas a seguir viviendo muchos años más. Nada, nosotros estamos todos contentos porque te conocemos hace muchos años, conocemos absolutamente muchos detalles de tu vida que nadie conoce porque fuimos familia. Nosotros hoy, Dita me prestó el libro del nombre que le puse a mi hija. Uy, hay tantas cosas, historias que me unen, viste, a ustedes que... Pero Oriana, el libro, carta a un niño que no llegó a hacer, de Oriana Falachi me lo prestó Dita y el nombre Oriana me quedó instalado para siempre. Sí. Y Oriana se llama por eso. Yo me acuerdo que muchos años después dijo, el libro, ¿dónde está ese que no lo encuentro? Yo lo tengo. Ya sé que lo tengo. Pero anduviste buscándolo, como que te lo habíamos sacado, porque el Guillermo tenía la casa. Nada, son muchas cosas, nadie te conoce como yo, más allá de lo político partidario, el ser humano que sé que va a estar en el Senado. Y yo te aseguro que va a ser una... Bueno, por lo menos para quienes te conocemos, una brisa para el alma. Vamos a estar en vivo contigo, ¿sabías que nos vamos con las cámaras? Bueno, bueno. Tenemos que estar en vivo porque soy la primera mujer senadora del departamento de Florida. También prometimos que si salía suplente diputada a Cristina Silva, por ser del asentamiento, venir del asentamiento y ocupar un lugar en la diputación, no es nada menor. No, no es nada menor. Una trabajadora social desde un grupo de gente asentada, que están logrando ahora terminar de planificar la mudanza para construir la casa. Con Cristina Silva hemos estado muy cerca en esa lucha de dignificar vidas de vecinos. Dijimos que si lo lograba, íbamos a entrar con ella a la Cámara de Diputados en vivo. Bien, qué lindo. Qué lindo para los floridenses que lo puedan vivir, ¿no? Exacto. Bueno, y como vos no imaginábamos ni por remota idea que pudiera llegar a ser senadora, nunca te dijimos que íbamos a ir. Pero ya coordinó el equipo, quién va, quién se queda, porque Braulio no puede sacar al aire, Braulio tiene que ir a acompañarte. Lógico. Ah, sí, yo quiero que te abra. Ya pusimos a Víctor ahí. Víctor es el que va a sacar al aire para que Braulio vaya con su familia y contigo. Y nada, y el resto del equipo del canal vamos a estar allá produciendo con el móvil en vivo tu llegada. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que ha sido todo esto tan impactante, tan sorpresivo, que bueno, otros elementos como el que estás dando también reconfortan. Y bueno, muchas gracias. Sí, igual, ya nos vamos. Nos quedan tres minutos, en estos tres minutos comentarte que toda esa alegría de haber llegado al Senado puede no ser total con, bueno, la votación del Frente Amplio. En algún momento, en tiempos futuros, ahora cercanos, cuando dispongas, vamos a tener que hacer algún análisis de los errores que ha cometido el Frente Amplio para hoy no ser la mayor fuerza, es la mayor fuerza política, pero quizás no llegara, o perder el gobierno. ¿Preocupa eso? Preocupa. ¿Preocupa? Preocupa, claro. Claro, nos preocupa porque justamente porque estamos en política, porque hemos tenido esta militancia, porque estamos convencidos de que el Frente Amplio es lo mejor para las grandes mayorías y sobre todo para los que menos tienen. Y estamos, a su vez, entonces, yo estoy convencida de que si gana la calle POU, quien más se va a perjudicar es justamente esta población. Y bueno, uno no quiere eso. Yo lo que querría es que se reflexionara mucho. Ya sabemos, he usado la palabra en otro medio descarado, en el sentido de que esa misma noche ya los dirigentes de todos los partidos dieron el respaldo a la calle POU. Fue algo como que se ve que ya estaba muy pensado, porque prácticamente enseguida ya todos... Han tenido muchas reuniones, la calle POU ya lo ha dicho. Claro, pero a su vez, en otros momentos habían dicho que podrían trabajar con el Frente Amplio, o Manini diciendo antes que él no tenía que tener ningún compromiso con nadie, no recuerdo qué había dicho. Y bueno, rápidamente todos se alinean atrás de la calle POU. Ahora, ellos, como yo estoy diciendo, son los caciques, ¿verdad?, de los partidos. Ahora, en los de abajo, ¿los indios van a seguir atrás de lo que le dice ese líder? ¿O tiene derecho a, y una apuesta a, que esa reflexione, se piense, a ver una coalición de estas características? ¿A quién va a privilegiar? ¿Qué cosas seguramente van a cambiar? ¿Qué cosas que en el Frente Amplio se venían dando sistemáticamente, como los consejos de salario y atados a las jubilaciones, se estaban dando por encima de los ajustes constitucionales? Recordar tiempos donde los pagos se iban distanciando del principio de mes, bueno, toda esa puntualidad del Frente que ha sido respetada, y todo lo demás en cuanto a derechos para todos, desde las prótesis gratuitas, cirugías de ojo, todo lo que ha sido derechos de empleadas domésticas, bueno, todos esos sectores beneficiados por estas políticas, lo van a arriesgar porque, bueno, porque su líder dice que hay que ir a votar a la calle POU. Yo creo que es tiempo de mucha reflexión, tenemos unos días por delante donde la gente va a poder reflexionar, y nosotros a su vez es el deber nuestro tratar de hablar justamente con toda la ciudadanía y en particular con aquellos que tienen estas dudas o que estén pensando en esto directamente, tratar de estar, creo que ese es el desafío, lo más cerca posible de la gente en estos días para dar argumentos y convencer, porque esa es la palabra, tratar de realmente fundamentar y convencer y apostar a eso. Cuando hablábamos temprano de vos, Nicolás nos ponía, hay una cheau amarilla espectacular. Fabri, buen día, mandale un beso enorme y felicitaciones para la compañera Amandita, excelente persona, Silvana Cabrera, lo de Juan Giacchetto ya lo leí, Eduardo Larramendi me mandaba lo de Galeano, vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Bien, me dicen que me van a reiterar un mensaje para vos, pero no me lo pusieron. Muchas felicitaciones para Amandita, más que merecido su lugar en el Parlamento, brazo grande, Aide. Un saludo a Amanda y además de su capacidad, esto también es un premio a la trayectoria, a su tesón y a sus convicciones. Me siento orgulloso desde mi lugar de integrante de Evaluarte Progresista de haber aportado para que llegue tan alto, mi deseo de una excelente gestión en los cinco años venideros, Julio Núñez. Bien, Amanda. Es verdad. Muy, pero muy merecido. Felicitaciones, muy buena representante para todo Florida. La gente que critica porque no sabe de la honestidad y de tu trabajo. Oído sordo a todos, eso, Amanda, adelante. Ah, lo hace, oído sordo, siempre plantea, Amanda. Sí. Hola, buen día. No sé con quién estoy hablando, pero tengo una llamada a mi trabajo. Una llamada. Un saludo. No, a veces escucho porque a veces... Julio Núñez, sí, es muy grato decir que en realidad, además de las 77, iban listas, como la 800, 890 y otras, que tenían el Senado, o sea, este Senado encabezado por Enrique Rubio, que se iba a segunda, y que votaron muy bien. ¿Qué alta votación tuvo la vertiente a nivel nacional? La vertiente y estos grupos. O sea, el Senado era por identidad. Está bien, pero la vertiente para el Senado, ¿tuvo cuántos votos? Estuvo cerca de 30, por ahí. Se completaron con estos otros sectores. ¿Y llegaron a cuántos en total? 80, un poco menos. Un saludo muy especial a Amandita, la luchadora incansable del Frente Amplio, y decirle que le dimos suerte al darle el escrutinio del circuito 77, a Adriana Freitas. Es verdad, que me dieron ese circuito. Abrazos gigantes a una compañera de ley, una mujer que siempre está, en las grandes, en las pequeñas, pero siempre usando la bandera de la equidad y la justicia a Amandita, la mujer que está, porque siempre está, Silvia Páez. Felicitaciones para Amandita. Está recogiendo lo que ha cosechado. Bellísima persona, abrazo grande, Patricia. Mirá vos, qué increíble que... Mirá vos, qué increíble, ¿no? Increíble porque no es un hombre que muestre mucha sensibilidad al respecto con estas cuestiones, pero la vaca Bruno es entrenador de la selección de Florida muchos años, y me pone acá, admiro a esa mujer. Bueno, gracias a todos los que dieron estos mensajes. Como a los que me han mandado, y ya dije, disculpa que no he podido todavía tener tiempo de todos contestar. Anoche hasta determinada hora me pareció prudente estar contestando, pero ya no. Y hoy ha sido una mañana agitada también, pero tengo el propósito. Bueno, ahora cuando vayas en cita podés ir mandando mensajes. Algunos pueden mandar. Me ponen acá, genia dura, un orgullo. Genia dura. Genia dura, genia de... Sí, sí. Bueno, gracias. No, la verdad... María José desde el chute, están mirando online. Mirá, una prima de... Un orgullo. Muchas gracias, María José. Una prima que está en España, le llegó la noticia a Beatriz Valerio. Esa prima hermana que vive en España, ya se ve que le llegó la noticia y me mandó hoy un saludo también. Muchas felicitaciones, orgullo floridense. Esta senadora feliz contagia a todos los que trabajamos al frente de una institución. En buena hora, pone Luis Martínez de Inumet. Besos a Amandita, Daniela. Felicitaciones a Amandita, muy merecido lugar al que llegaste, Cono Bruno. Felicidades a Amandita, merecido reconocimiento a Estela. Un gusto tenerte, felicidades. Muchas gracias a Fabricio y a todos. Perdón, vamos a estar cerca. Yo cuando tengo amigos que son amigos de la diaria y después que son diputados tengo que andar agendándome para que me atiendan. ¿Con la senadora va a pasar lo mismo? No sé, llámeme y vemos. Claro, lógico. Yo estoy a la orden, eso sí, no voy a decirte nunca. ¿Cómo? ¿Que no atiendes? Vos tampoco, a veces tampoco atendés. Ah, no, yo, pero perdón, si no atiendo te llamo después. Está bien. Yo te voy a escribir siempre a partir de que asumas. Senadora, necesito hablar con usted cuando pueda, llámeme. ¿Vos querés que con ese título ya ahí yo tengo que estar siempre? No, me pasa que a veces, no sé qué, ah, creo que el institucido decía que vi el mensaje de él cinco horas después, porque sí, porque con esto de, en realidad, no puedo decir en cuanto me llames voy a atender porque comúnmente, a veces no, pero sí, eso otro. Me comprometo siempre a que quien me llama, llamo. Más tarde, más temprano, vas a llamarlo. Bueno, gracias por estar. Bueno, gracias a ti por poder estar. Te vas ya, una y cuarto, viajás para Montevideo porque es reunión de la dirección de La Vertiente. Hay reunión y antes hay un programa de televisión a las cuatro, que no me pregunten ni cómo se llama. ¿Cómo se llama, Braulio? Tarde o temprano en el Canal 12. Tarde o temprano en el Canal 12. Estaba acá y la llamó, estaba acá en mí y dice, mandita, no puedo, tengo reunión de La Vertiente. Yo conozco autores políticos que van a esta boca es mía y le dicen a la dirección que aguanten que ya llega. No, lo que pasa es que yo sentía que hoy en la reunión de La Mesa de La Vertiente tengo que estar. Y sí, me llamó el periodista, dice que quería hacer un programa, si ya quieren tener un panorama de cómo es el programa, de ese programa. Dice que quería hacer algo no politizado, sino historias de vida y que va a ir Vega. ¿Eso es en Florida o en Montevideo? No, 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 allá, en esta boca es mía. ¿Y Vega por qué? Como historia de vida. Ah, Vega del Peri, pensé que es Vega de Acá, te voy a decir, ¿por qué voy a ir? No, no, Vega del Peri, la senadora del Partido Nacional que asumió a Frodescendiente. Ah, qué linda. Y yo. Y no pudiste vos. Y no, yo le dije que en realidad, la verdad. Que estaba a la orden, pero que hoy no. Exacto. Gracias por venir. Gracias a ti. Esa boca es tuya, usala bien, Amandita. Sí, de verdad, usala bien para defender a los más necesitados de un lugar preponderante de la política nacional. Exacto. Bueno, van a estar, más o menos así va a estar el Pepe Mujica, Lucía Topolski, Julio María Sanguinetti, Guido Manini Ríos. Va a estar, hay una cantidad, y va a estar Amandita. Yo ya titulé algo ahí, que vayan consiguiendo algún almohadón para una de las bancas del Senado, ¿supiste? Ya me lo han dicho. Para que esté un poco más alto. Yo por lo que me llamó, yo decía que ella llamaba a los de sangre azul, a los de sangre azul. Bueno, sí, atención los de sangre azul, que llegue una señora de sangre roja. Pausa, ya volvemos. Gracias, Adita. Gracias, Adita. Gracias, Adita.